Sí, la semana pasada estuvimos en la FENA 12, en la ciudad de Pelotas. Después nos fuimos a Río Grande y el lunes estuvimos en Montevideo en un concurso que se hace a través del Palacio de la Música en conjunto. También en el Teatro de Agadu allí y bueno, estuvimos presentando una canción. Bueno, por ahí son cosas distintas porque en el caso de la FENA 12, Río Grande y eso, ¿fue tu presentación con el nuevo estilo de música que estás trabajando o con tu música que ya conocemos? Sí, en realidad hace algún tiempo que vengo tratando de hacer cosas diferentes que también me gusten. Lo hablábamos por allí en otros encuentros, tratando de darme la posibilidad de conocer cosas nuevas y también experimentar, ¿no? Y en esta oportunidad lo que fue la FENA 12 y en Río Grande, en la FENA 12 estuve con la banda, batería, bajo y guitarra, estuvimos haciendo como un formato más... música latinoamericana por llamarlo de alguna manera, clásicos también por decirte algo, Shakira, Maná, entre otros, súper conocidos en nuestra región que también en realidad en aquella zona son conocidos pero no tanto, entonces tratamos de hacer un estilo diferente que también nos gusta en general y después el Montevideo sí fue diferente porque versionamos una canción de Cita Rosa, Stephanie, que es un clásico y también volvemos a lo nuestro, entonces nos estamos moviendo como en diferentes lugares. ¿Fue un concurso Montevideo? Sí, un concurso que se llama El Siglo de la Música. El Palacio de la Música fue promovido por el Palacio de la Música que cumple 100 años de existencia en conjunto con Canal 10, fue allí hecho en la audiencia, por decirlo de alguna forma, el concurso fue allí en el Teatro Dagadu y bueno, va a salir creo que por Canal 10 a partir del mes que viene.